Con transparencia hemos compartido con ustedes nuestros mejores momentos, éxitos profesionales, ilusiones, sueños y la emoción que sentimos al unir nuestras vidas como pareja. Ahora nos hemos visto presionados a hablar a destiempo sobre uno de los momentos más difíciles, precisamente relacionado a nuestro matrimonio. Detrás de esta cuenta y de la figura pública hay un ser humano, por lo que les pedimos por favor brindarnos la privacidad que tanto necesitamos en este momento. Somos partidarios de la libertad de expresión, sin embargo apostamos a que el momento de referirse a nuestra vida como pareja se haga sobre la base de la realidad. Por esta razón hemos contratado los servicios legales pertinentes a fin de perseguir las violaciones a la ley que en nuestro perjuicio se han perpetrado. Agradecemos de corazón a todos los que nos brindan mensajes de aliento, tanto a los que nos conocen de forma personal como a aquellos que simplemente se identifican con lo que ven detrás de la pantalla. Su aprecio es invaluable en momentos como este. Dios los bendiga, José y Gaby.